A los demás que les den, la ley se trata de resistir, porque la vida no es fácil, como un hueco plantil. Desplazándome lo habitual, se pone frente a su hábitat, se puede mostrar, saludo cordial, se nota la necesidad de pulmar. Mostrándome su ofrenda, tomando con calma, no se ofenda, la seguridad se demuestra en esa belleza, más que se desprenda. Desplazándome preocupaciones, pregunto, no tiene pasiones, la carga despega y así propulsedores. Bastantes tienes, las malas tienes, para que no cierres constantes del muerto, caerás hecho de presiones. Y si el trabajo alto te no tiene en posición, la elección es tuya, estás postrado en tu opación. Y a lo constante, ¿cómo mantiene? Mantiene en oposición, en la fernalde lo importante es buena opción. Al mismo tiempo que desprenderte del principio dicho, frutos sembrados notarás, en tu nicho notarás. Que no te nido en un día, sino en desdicha, que la capacidad de obtener a nadie, a través de esa dicha. Las ataduras duras duran lo que perdura la pruna, que la fluidez la besa, al ver como florece natura. Les expreso ante el barro, tiene de ternura, que la fibresa como fiesta, que buena raíz perdura. Que ante toda velocidad, la variedad del veterano, tendrá la duda, tendrá el clima inclinar. Circunstancias que inclinar, a dar sustancias que afinar, para frenar. El construir, le construyes, los cimientos no influyen, el aferrante a lo aparte, desatante a lo constante. A uno por los no poros de brillantes caminos construyen, por decisiones, acciones correctas, efectas, los metas, el seguimiento lo hace, recuento, un crua carrió, prisionero del segmento anual, atento, atento, a la conexión, activa, esquivó, al desesperado, brillando, sin miedo y al lado atunto, pasa por encima, no posees, encima del ruido, siempre retroceso caes, el camino queda asaltado, mover lo que sabes es, sincronía con los manos, fluir, sin unir, mareas, en vez de asolando, desolando, el peso lo lleva, si es trabajo, y un trabajo no lo es así, así que, no es peso, pero te deja pesos así, que si funciona así, pues sigue así, o el síntoma que tomaste al llegar, seguirá así, observa lo que sabes, que debes, para eso está la familia, que acuerda, que vives en casa, en mis pies, que no todos los oídos traicionan con ojos desprendidos, ni elecciones, no eres, ni una acción sin juez, eres exorcismo, eres la elección, decidida por hechos y besos de mano, muévete por orillas, que si caes, será con elegancia, el que descansa, avanza, recarga de lo mundano, si tu presencia, cuando moros de idiosincrasia, debes saber confrontar, controlar, canalizar, saber comportar, según la situación muy mero habitual, al entender, no dejar de reposar y analizar, sin importar, sabrás escoger sabiduría actual. Gracias. Gracias.